hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y antes que nada muy muy feliz año 2022 les advierto que la introducción va a ser un poquito más larga antes de hablar sobre el tema del vídeo quiero felicitarlos quiero desearles un muy buen año yo digo que todo este año que no sea peor que el año 2021 o 2020 ya es un buen año ya es un logro por así decirlo así que les deseo un muy buen año o de lo mejor posible y lo más importante lo que les deseo lo que todos necesitamos tanto en esta situación como en general en la vida es la salud así que les deseo muy buena salud porque como dicen si no tienes salud pues no tienes nada no puedes hacer nada no puedes disfrutar de la vida así que muy muy buena salud para todos ustedes y sus familiares obviamente ya las otras cosas esperemos que vengan no como dicen vendrán por sí solas pero obviamente también les deseo mucha felicidad amor y buena economía o lo suficientemente buena para cada uno de ustedes y obviamente también les quiero agradecer por por estar aquí en este canal por haberse suscrito últimamente este canal porque desde que di como bueno ese paso o digamos o esa decisión tomé de cambiar el rumbo digamos de de este canal y hablar solamente sobre mi país se han suscrito nuevas personitas así que muchas muchas gracias por suscribirse y espero que sigan aquí espero que cada vídeo del tema que sea o sea relacionado obviamente con mi país les sirva en algún momento en su viaje a lituania digamos en su aventura lituana porque aunque no lo parezca a realmente a cada información nos puede servir en algún momento aunque tal vez en ese momento parezca que no más que nada si deciden ir a lituania por un lapso de tiempo más largo no tanto como turistas así que realmente espero que estos vídeos les sirvan y también obviamente quiero agradecerles a todos los de ustedes que están aquí desde el primer día o primera semana primer mes de de pues de la vida de este canal de la existencia de este canal que no lo han dejado a pesar del cambio que hice así que se lo agradezco muchísimo y ya terminamos con la introducción digamos así y entonces el día de hoy como pueden ver voy a hablar sobre un tema pues ligero por así decir no quise empezar el año con algo muy muy pesado por así decir y aparte como ya tengo un vídeo parecido que es sobre cinco cosas que pueden hacer en lituania y no las pueden digamos hacer en méxico dije por qué no hacer algo al revés hablar sobre algunas cosas cinco si no lo recuerdo mal tengo también cinco cosas que sí pueden hacer en méxico que son digamos que normales en méxico y que no son tan comunes en el lituania así que si les gustaría saber cuáles son esas cosas para que estén listos antes de ir a lituania obviamente quieren saber este vídeo y bueno la primera cosa que pueden hacer en méxico sin ningún problema y en lituania pues no es ir a la playa a disfrutar del sol y del mar en medio del invierno por decir en diciembre o en enero porque a la república mexicana es tan grande que aunque en invierno en algunas partes y hace frío incluso bajo cero y puede llegar a nevar hay otras partes de la república donde básicamente todo el año hace calorcito y pueden disfrutar del sol y de la playa de la arena del agua y todo esto digamos del buen clima por así por así decirlo no tiene que esperar hasta el verano no sé junio o julio para poder disfrutar de todo esto mientras que en lituania pues en invierno si puedes ir a la playa pero bueno no hace calor el agua está heladísima hay gente que ya creo que los llaman focas los que si se meten al agua fría en invierno pero bueno uno tiene que tener cierta condición o sea preparar su cuerpo para esto y este entonces eso de la playa en invierno en lituania no es muy muy posible por así por así decirlo entonces a la gente la que si va a la playa normalmente o sea en invierno va no sé que si a grecia o algún lugar así a turquía por ejemplo digamos así y a la playa lituana pues a disfrutar del sol y del agua de la arena y todo esto puedes solamente hacerlo en verano así que si ustedes los mexicanos tienen un muy gran plus una gran ventaja la siguiente cosa que bueno por mi experiencia a los mexicanos hacen sin ningún problema mientras que en lituania técnicamente lo puedes hacer pero esto conlleva problemas por así decirlo esa ya sea poner a música alta tanto de día como de noche hasta pues a altas horas de la madrugada digamos así o hacer fiestas sin que nadie se queje o si la gente se queja o sea es como un lado negativo digamos también del tema es que aunque te quejes realmente no se hace mucho la policía no necesariamente reacciona y si reacciona pues ya sabemos lo que pasa en méxico cuando llegan al lugar a pedir que bajen la música por ejemplo normalmente no sucede lamentablemente en lituania realmente no les recomiendo pues tener música muy alta a partir al menos a partir de las 8 técnicamente creo que algunas leyes a partir de las 6 debería estaría como tranquilo digamos así pero bueno si pone música a las 6 de la tarde no creo que nadie les diga nada digamos así pero ya si la ponen a las 10 11 12 de la noche ahí sí o sea la gente tanto como puede ir a tocarle a la puerta digamos así pedir que bajen el sonido digamos así como si ustedes no lo entienden por la buena como dicen puede llamar a la patrulla y ahí sí llega a la patrulla y pueden multarlos a las multas normalmente nos no tienden a ser muy altas al menos las primeras no sé dos por decir ya no sé cómo sigue el tema digo si si vuelve a ocurrir el problema por así decir o el conflicto pero si en lituania realmente no puedes hacer a fiestas o poner música muy alta a partir de ciertas horas porque se consideran horas de descanso creo que es de 6 a 6 me parece este o de 8 a 6 al menos de la mañana digamos así obviamente se pueden poner de acuerdo con los vecinos se avisarles que van a hacer una fiesta tal vez va a haber un poco de ruido no sé hasta la media noche nada que ver como que aquí que hacen hasta las 5 o 6 o a 100 al menos antes de la pandemia ya este tal vez más este poniendo música y bailes y gritos y todo esto digamos así y no es que en méxico esto sea como legal por así decir pero por mi experiencia realmente no se hace nada y yo siento que por lo mismo mucha gente ni se queja porque dicen pues para qué voy a gastar mi energía en eso porque pues finalmente no se va a hacer nada pero sepan que en lituania esto básicamente pues hacer ruido está prohibido porque tienes que respetar el descanso de las demás personas la tercera cosa que pueden hacer en méxico también lo hablo por experiencia no quiere decir que ustedes lo hagan a lo mismo este en cuanto a las fiestas o música no quiere decir que lo todos los mexicanos lo hacen pero o sea parece que es muy normal digamos así entonces la tercera cosa que también parece ser muy normal es llamar a muy noche o muy temprano sin que sea una una emergencia por así decirlo o mandar mensajes aunque bueno mensajes como es un poquito diferente tal vez pero o sea incluso se puede dar tal vez en lituania pero en lituania es lo mismo como que respetamos o no se enseña tal vez tienden al menos a enseñarnos a respetar el descanso horas de descanso de las demás personas ojo tampoco quiere decir que todo el mundo lo hace pero este digamos que a llamar por ejemplo a las 10 u 11 de la noche a alguien para preguntarle algo por ejemplo o llamarla a las 7 de la mañana aunque bueno mucha gente está despierta en lituania también ya a las 7 pero uno no tiende a llamar tan temprano ni tan noche digamos no más por alguna cosa que no es emergencia si es una emergencia obviamente hasta llamas a lo mejor a las 5 de la mañana no a media noche digamos así pero aquí por experiencia propia este puedo decir que te pueden llamar a este así no más a platicar digamos a las 10 11 de la noche por ejemplo le sucede mucho a mi esposo y no son cosas muy de urgencia digamos así entonces y nadie lo toma como algo malo digamos así o al menos no lo dice digamos así en lituania si sería como falta de respeto digamos a llamar muy 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 noche o sea las horas a la hora cuando uno y realmente está dormido o está descansando digamos así o muy 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 temprano hasta cuando son las 8 de la mañana incluso piensas si llamarle o no o sea hasta cuando son como instituciones que abren a las 8 por ejemplo incluso pues tienes que esperar un poquito hasta las 9 o algo así y este y en las noches también ya como a partir de las 7 incluso a veces piensas si le llamas o no le llamas a la persona digamos así digo mensajes es otra cosa es como más probable tal vez entonces sí es la tercera diferencia que hay digamos este de o sea o en cuanto a las cosas que sí son normales o se pueden hacer en méxico y las que no se deben hacer en lituania la cuarta diferencia por así decirlo que hay entre méxico y lituania es que al menos en la ciudad de méxico porque bueno no he vivido en todas las ciudades de la república mexicana que bueno sería imposible pero al menos en la ciudad de méxico puedes encontrar comida a la hora que sea si saliste de una fiesta a las 3 de la madrugada vas y por ahí en alguna esquina vas a encontrar a tacos no o vas a encontrar no sé alguna otra comida digamos así lo que en lituania hasta en la capital que es vilnos al igual que la ciudad de méxico es la capital de la república mexicana no vas a encontrar comida en general no encuentras comida en la calle como tal digamos así menos que sea una feria y obviamente sería de día pero de noche menos obviamente el clima tampoco da para eso tal vez las lluvias y el frío y todo esto pero si hablamos del verano tampoco van a encontrar comida a las 3 o 2 de la madrugada digamos así este de si les dio hambre y salen ya y pueden comprar algo al menos que sea un supermercado que hay no muchos pero hay algunos supermercados que están abiertos las 24 horas al día entonces pues ahí obviamente la comida no está preparado al menos que sea un sándwich o algo así de esos ya ya listos que puedes ir por uno comprártelo y comer si no pues vas y compras algo y tienes que cocinarlo tú digamos a la hora que sea o te aguantas el hambre así que sí digamos que es como un plus tal vez por así decirlo al menos para algunas personas porque al menos yo no tiendo no tiendo a comer a las 2 3 o 4 de la madrugada pero sí ustedes tienen esa ventaja al menos en la ciudad de méxico de encontrar comida a la hora que sea y básicamente en cada esquina y la quinta diferencia o quinta cosa que pueden hacer en méxico y en lituania no es que no sea posible es un tema muy delicado por así decirlo pero aún así quise mencionárselo por si digamos que es el caso de alguno de ustedes es simplemente para que estén preparados por así decirlo para que no los tomen por sorpresa por así por así decirlo es que en méxico veo yo que aunque méxico es muy conservador en ciertos temas es mucho más liberal o libre en otras cuestiones y en lituania es el revés somos más liberales tal vez en unas cuestiones y mucho más conservadores en otras cuestiones tal vez ya me estén entendiendo y me refiero a la orientación sexual yo veo que méxico realmente al menos en la ciudad de méxico hay mucha más como libertad o mucha más aceptación puedes ver parejas del mismo sexo caminando por las calles de la mano agarándose o dándose besos lo que sea no quiere decir que a todo mundo perdonen la basura esto les parezca o sea o sea les guste o algo así digamos así este cuantas personas tantas opiniones por así decir pero en lituania realmente es más complicado digamos así es mucho más difícil ver una pareja del mismo sexo caminar agarrada de las manos o dándose besos abrazándose y todo esto porque realmente es muy poco aceptado por por la nación por así decirlo mal visto por así decirles que no sé ni qué palabras usar realmente este para para explicarles cómo es la situación realmente se están haciendo cosas están haciendo marchas y todo esto pero sí si comparamos realmente méxico o la ciudad de méxico al menos con con mi país a méxico en estas cuestiones y es como más más liberal por así decirlo y pasada hasta aquí este vídeo sobre cinco cosas que sí pueden hacer en méxico y las cosas que no pueden hacer en lituania o pues como que hay más dificultad digamos a para hacer ciertas cosas en lituania y yo espero que obviamente este vídeo como siempre que les sirva para cuando vayan a lituania o si se están preparando justo para ir a lituania próximamente para que no no los tomen por sorpresa digamos a estas cuestiones para que tampoco tengan problemas ustedes a por ciertas cosas digamos así para que estén preparados más que nada si tienen alguna duda o pregunta sobre alguna cosa o me la pueden dejar obviamente debajo de este vídeo alguna sugerencia o petición de vídeo o sea para un futuro también me las pueden dejar debajo de este vídeo si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania suscríbanse obviamente a este su canal y nada les mando muchísimas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye